Bueno, en Estados Unidos, dos de cada tres mujeres están sobrepeso. La mujer promedio usa, para que tengan ideas, ropa talla 14 y pesa un promedio de 162 libras o más. Por eso digo que hay mucha belleza en grande y que muchas se van a beneficiar de este segmento dedicado a los accesorios que más favorecen a la mujer con curvas. Nuestro fashionista Kike Usales lo tiene todo. Los accesorios son el complemento ideal para cualquier tipo de vestimenta. Las mujeres disfrutan mucho al momento de comprarlos. Y si saben cómo combinarlos correctamente, van a lucir maravillosas sin importar sus medidas. Pero esto no quiere decir que no haya regla para llevarlos. La primera aplica a todas las mujeres por igual. Y es que cuando decidan usar accesorios llamativos, el atuendo debe ser básico para evitar ser confundidas con un arbolito de navidad. El segundo consejo que tienen que tener en mente es utilizar los collares largos, ya que estos ayudarán a utilizar su figura. Los collares cortos, en cambio, tienden a tener un efecto contrario. En cuanto a los aretes se refiere, funcionan de la misma manera, ya que los largos ayudan a afinar su rostro. Ojo, esto no las habilita a combinar todos sus accesorios largos al mismo tiempo. Recuerden que en muchos casos, menos es más. De ahí pasamos a los zapatos, la gran obsesión de millones de mujeres. A la hora de escoger los zapatos, lo que hay que evitar a toda costa es elegir los que tienen tiras en los tobillos o las famosas gladiadoras, ya que tienden a acortar la pierna y reducir su estatura. Por el contrario, unos zapatos color piel como estos dan la impresión de extender sus piernas por varias pulgadas. Gran diferencia. No podía dejar de mencionar las carteras, que son la debilidad de todas las mujeres, aunque la tengan toda desordenada. El tamaño es lo más importante, ya que es la clave para que luzcan proporcionadas. Una cartera mediana es la ideal, porque si es muy grande, solo agrega volumen, y al ser demasiado pequeña, da la impresión de un cuerpo más grande. Recuerden, de nada sirve llevar una cartera alucinante si el tamaño y el largo no favorecen a su tipo de cuerpo. Cartera mediana, y en cuanto a cómo se debe llevar la cartera, si pegada al brazo o larga, ¿qué tú sugieres? Mira, yo sugiero que la usen bien pegadita a la axila. ¿Por qué? Porque si la usan más larga van a destacar la cadera, y es lo que no queremos mostrar. Sí, las caras siempre traen atención al ojo, ¿no? Claro, entonces eso es un consejo. Ahora, nos faltaba hablar de los anteojos. Ahora, estos, los que son los ideales para las que tienen la carita como más redondita, funcionan bien los anteojos redondos, ¿sí? Estos son los que mejor les va, y después estos son los para los que tienen la cara un poquito más triangular, ¿sí? Estos son los de aviación. Y aquí tenemos un tercer look. Claro. Las típicas Ray-Bans estas. Esta, para las que tienen la cara más como rectangular. Jorge Bernal, un favorito de Jorge Bernal. Esas son tuyas, ¿no? Sí. Ya sabes, no se las vas a quitar. No. Bueno, pero entonces lo importante es, sobre todo también lo que mencionaste, collares no pegados al cuello arcándolo, sino colgando para que estilicen. Para que dé la imagen, claro, más comprimida. Chévere, eso está muy, muy bien. Ah, y una cosa también que habíamos comentado, las sandalias nunca con muchas cosas. Nunca con mucha tira, nunca las gladiadoras. Nunca esas porque esas te achican la pierna y se van a ver más. No, aunque estén de moda, porque eso es lo que pasa, que muchas personas siguen la moda aunque no le quede bien a uno. Bueno, pero esas sandalias no le quedan bien a nadie. No, no, por eso te digo. Sí, pues imagínate. Salvo comida en cinco metros, pero el resto no le queda bien. A las flacuchetas de pasarela. Bueno, para más consejos pueden entrar a telemundo.com diagonal al rojo vivo y espero que entren para buscarlos. Gracias. Gracias. Gracias.